Y decomisaron mercadoría de contrabando que se había caducado. Dos personas fueron apresadas durante el operativo ejecutado en Durán. 7 con 19. Agentes de la unidad de delitos aduaneros que hacían operativos de control en los ingresos de Alcantón Durán pararon la marcha de una camioneta en la que transportaban 120 mil cajetillas de cigarrillos de origen asiático, valoradas en más de 30 mil dólares, las mismas que habrían ingresado sin los permisos de importación correspondientes por uno de los pasos clandestinos de la frontera sur. Se encuentran con una cinta, sellados con una cinta que es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, situación que nos llama mucho la atención. Además de no pagar impuestos, la mercadería ya estaba caducada desde hace varios años, la misma que pretendían comercializar en el sector de la bahía, por lo que los dos ocupantes de la camioneta fueron detenidos durante el operativo de la UDAD. Son productos de consumo humano, son cigarrillos, los cuales para internarse al país de manera legal tienen que pasar algunos filtros, uno de ellos un registro sanitario que certifique que están aptos para el consumo humano. Bueno, en este caso, pues al ser de contrabando no tienen estos filtros y se estaría pretendiendo comercializar toda esta mercancía de cigarrillos caducados en más de dos y tres años con anterioridad a la fecha actual. Los dos detenidos, con el carro y la mercadería de contrabando decomisada, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales, en tanto que la policía continuará con los operativos de control para evitar el ingreso de mercadería ilícita a nuestro país. Leonardo Flores, TC Televisión.